está más fuerte, está más fuerte el humo, el humo está más fuerte ahora están sacando todo lo que es ropa para evitar que el humo dañe, daña la ropa esa es la planta se fue la luz, prendieron la trampa, que la trampa, la planta y empezó a regar humo a la lata señores, ahora mismo se registra un fuerte incendio en el centro comercial El Paseo, Paseo Bolívar centro comercial El Paseo un fuerte incendio dicen que es la planta eléctrica pero arriba queda un restaurante vamos a acercarnos un poquito señor, ahí se ve efectivamente en el restaurante fuerte incendio que esperen los bomberos, es que se la alcaldía hay gente arriba, hay gente arriba ¡Gracias! Ahí se escucha como hay algo que... Ya vamos a salir volando desde aquí. ¡Eh! ¡Água! 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 ¡Bien! ¿Tú vienes? ¡Vamos! 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 Ya se escuchan los bomberos de lejos Ya se escuchan los bomberos ya ¡Suscríbete al canal!